bienvenido a tradición de solo 4x4 offrope segundo programa extremo dímelo rusos estamos pasando increíble con las sesiones de nosotros el solo 4x4 offrope distinto y diferente no se la pierda esta ruta es tan extrema y vamos a meter mano en la segunda edición del día de hoy por acá por lo que estamos estamos ya buscó en el monte lo último así que no se lo pierdan y la sesión de distinto y diferente no te puedes perder porque va a estar mira candente sabrosa y buena como te gusta a ti el primer chinchero del norte domingo 7 de mayo y el 21 de mayo es buena la del 7 mayo sí que va a estar por allá nos han confirmado varias personas va a estar súper lleno y qué es lo que hay por ahí de como el aniversario de cobre más como el 21 vamos a estar allí te va a votar con eso tú siempre la nadie llévate la ley gracias ayer que está fallando y te y te sólo 4x4 rock estamos viendo que se está tomando un poquito de hidratante masculino oye porque tú estás en fangado tú estás jugando con el fango no estaba de camarógrafo allí tú estás jugando con el fango mira esta experiencia cómo te ha ido ha podido liberar el estrés espectacular recomienda a toda persona que venga para acá pasarla bien claro que sí es lo que tiene que tener este equipo preparado para estar aquí sólo aquí por necesario para estar aquí de que tú conoces bueno el de ale el de ale junior y el de alefán de vista vamos a la vista bueno tenemos el jeep del creador del evento este la vista está increíble mano pasarla por acá por puerto rico esto está increíble de la que sí esto es una vista espectacular todavía estoy definiendo que por lo es el que está ahí abajo soy abucoa y 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 ¡Gracias! 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 Si yo no tenía esto, más aquello, más aquello, ¿qué pasó? ¡Ay, lente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 O-O-O-G-TECH, tu mejor alternativa en tecnología. Especialistas en ventas de equipo para wifi. Hotspots, networking, recepción de señal digital, satelital y cable TV Sistemas de seguridad y mucho más para tu hogar, oficina o negocio Localizado en la avenida Andalucía número 502 en Puerto Nuevo All G Tech, 787-520-6090 787-520-6090 All G Tech, All G Tech, lo mejor en tecnología El mejor trato personalizado y para tu carro el mejor trabajo Bebo Mopler Shop, la mecánica liviana que necesitas para tu auto, aquí la trabajamos Contamos con técnicos certificados que garantizan una labor de excelencia y rapidez para que no te quedes a pie Trabajamos todo tipo de tubería para carro racing, 4x4 y de fábrica Y todo garantizado, catalíticos y headers para todo tipo de auto Bebo Mopler Shop, 787-292-6620 Suka Ultra Black Shine, es el único producto en el mercado que es un concentrado de polímeros totalmente biodegradable Con filtros ultravioleta que protege gomas, viniles y plásticos contra los daños que ocasiona el sol Dejando una protección ultra brillosa, segura e impenetrable Es el único producto que se puede diluir con agua para así convertirlo en flushing Engine Dressing Y antes de ir al fango con su 4x4 Aplíquelo en el underbody o chasis y en el área del motor Para protegerlo del sucio que ocasiona el fango Para distribución e información comuníquese al 787-477-4330 Bazooka Ultra Black Shine Bueno mi gente me encuentro con uno de los locales de aquí del pueblo de Yabucoa Dímelo como lo estás pasando Bueno, muy bien con ustedes, gracias a Dios por haber la oportunidad de estar ustedes Gracias a ti mi hermano, ¿cuál es el nombre tuyo? Miguel, Miguel San Lorenzo Mire y un saludito a la familia tuya A mi esposa que cuando me vaya a ver no sabe donde yo estoy Mira, no está encapado Está con nosotros y nos está enseñando el pueblito de Yabucoa una de las rutas Cuéntame, ¿qué es eso que está allá? Mira, ahí estamos viendo la vista de Yabucoa Uno de los puntos más bonitos en la parada de la ruta Espero que a esta le haya gustado también Mire, la estamos pasando increíble Así que tú como guía estás increíble Dominicana, Europa, Santo Domingo, Puerto Rico Todos lados, todas partes del mundo pueden pasar increíblemente aquí Pues qué más Mire, esa ruta, porque así la fueron montando Bueno, estamos aquí pasando lo increíble No se vayan a nadie, seguimos con más de solo 4x4 Offroad Ahí está sin miedo ¡Ana, sin miedo! ¡Ana, sin miedo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y el 7 de mayo aquí? No, no lo sabía, pero aquí estamos para servirles, no hay problema con eso. Ya nosotros lo hicimos ya. ¿Cuándo? El 7 de mayo venimos para acá. ¿Y dónde tú estás localizado? Porque la gente no sabe. Fácil, en la salida 24, al lado de Crispy Cream, es Barrio Río Nuevo Dorado, kilómetro 1.2. Barrio Río Nuevo Dorado. ¿Y el teléfono? 787-278-0297. Bueno mi gente, solo 4x4 on-road, nos encontramos aquí en Faraona Sport Bar & Grill. Estamos pasando increíble. ¿Qué es esto aquí? En el show, este es el segundo sitio, en la primera corrida al norte, Chinchorreo. El primero es en Huácaro. De aquí, el segundo lugar. Y después, en el Foro Sport Bar & Grill, en la playa de Vega Alta. Vamos a pasar increíble, así que mi gente, si usted quiere pasarla bien en una corrida, tiene que estar con el equipo de solo 4x4. ¡No! 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 ¡No, no! ¿Estás ahí? Aguante, aguante 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 Enseñame, enséñame que es lo que vamos a ver aquí Mira, esta nueva máquina es una máquina Para reparar los aros, ya tú sabes que las carreteras Aquí de Puerto Rico pues casi no tienen hoyo Cada sufrimiento que tiene tu aro Ya no tienes que botarlo No tienes que llevarlo a un lugar de donde hay inexpertos Aquí lo arreglamos con una máquina 100% digital ¿Cuál es la diferencia de esto? El aro se puede arreglar en frío No pierdes la pintura El aro queda con .05 milímetros De margen de roles, es un aro perfecto Los aros de fábrica Ya tú ves como está funcionando ¿Pero qué pasó aquí? Tú me tienes que ayudar, me tienes que resolver El médico de los autos Ángel Díaz me prestó la boda por Che Mira lo que le dice Este hombre me va a arrancar No sé qué puedo hacer Mira, y esto se puede arreglar aquí Ángel Díaz me va a baratar a mí Me prestó la boda y me metí donde no tenía que meter Porque si no tienes que comprar un aro nuevo Cállate la boca, tienes que pegarme eso Y eso va a costar más que el sueldo tuyo De un año Chico, no me digas eso Resuélveme, aquí me dijeron que el doctor Desde aquí de los aros está aquí Oye, lo tenemos aquí En este caso, la máquina que tenemos Es para arreglar los dobleces Pero también reparamos este tipo de partes Si no tienes la pieza La tenemos que fabricar Volver a soldarla Y tenemos que montar el aro en la máquina Para corroborarle que el aro esté perfecto O sea, que no tengo que dejar el sueldo del año completo aquí Claro que no Claro que no, ¿eh? En el cuerpo Tienes pu... Dígame acá, dame un poquito más de la máquina Dame un detallito más Mira, los detalles de esta máquina A diferencia de cómo te hablé De arreglarlo manualmente O hidráulicamente Es que la máquina tiene un sensor Donde nos indica dónde está el aro doblado Cuánto es la capacidad que tiene Tiene un panel totalmente digital Donde vamos trabajando el aro Tanto sea por fuera, por dentro Podemos exprimir el aro En el mayor de los casos También otra cosa que podemos hacer A diferencia de otras personas Que reparan aro Es esto que les voy a mostrar ahora La máquina tiene un late O en español un torno Que cuando el aro... El aluminio cuando cae en un hoyo Pierde un poco la forma Lo puedes arreglar 100% que balancee Pero para llevarlo a su forma Tenemos que montarlo en este torno Podemos afeitar las caras Y las partes donde la goma Pues pega con el aro Eso es algo que... Un servicio que lo podemos hacer Con esta máquina O sea, que esto no lo vamos a ver por ahí Solamente lo vamos a ver aquí ¿El equipo de ustedes? En PR Autocosto Es la única máquina Solamente hay dos en Estados Unidos Y una la tenemos aquí Agraciadamente en Puerto Rico Dime un numerito telefónico, por favor Que la gente está desesperada Por saber lo que hay 787-420-5538 787-420-5538 Y quiero decirte algo, Ruso La gente que no se asuste por la máquina El precio de los aros es competitivo No vamos a hablar de precio Traiga por aquí, vea Y compruebe nuestro servicio Vamos a darte un mejor servicio Con rapidez y excelencia ¿Para qué? Para que vuelvas y representes con nosotros Así que mi gente Solo 4x4 Road Tienen que venir a darse la vueltita Ya dijimos números ¿Dónde es que estamos? Nosotros estamos aquí en Carolina En la carretera 190 En el barrio Sabanabajo Frente a la salida de la Universidad del Este Vale Seguimos con más de Solo 4x4 Off-Road En OG Tech Tu mejor alternativa en tecnología Especialistas en ventas de equipo para Wi-Fi Hotspots Networking Recepción de señal digital Satelital y cable TV Sistemas de seguridad Y mucho más para tu hogar Oficina o negocio Localizado en la avenida Andalucía Número 502 En Puerto Nuevo OG Tech 787-520-6090 787-520-6090 OG Tech OG Tech Lo mejor en tecnología El mejor trato personalizado Y para tu carro el mejor trabajo Bebo Modeler Shop La mecánica liviana que necesitas para tu auto Aquí la trabajamos Contamos con técnicos certificados Que garantizan una labor de excelencia y rapidez Para que no te quedes a pie Trabajamos todo tipo de tubería Para carro racing 4x4 y de fábrica Y todo garantizado Catalíticos y headers para todo tipo de auto Bebo Modeler Shop 787-292-6620 Azúcar Ultra Black Shine Es el único producto en el mercado Que es un concentrado de polímeros Totalmente biodegradable Con filtros ultravioleta Que protege gomas Viniles y plásticos Contra los daños que ocasiona el sol Dejando una protección ultra brillosa Segura e impenetrable Es el único producto Que se puede diluir con agua Para así convertirlo en flushing Engine dressing Y antes de ir al fango Con su 4x4 Aplíquelo en el underbody o chasis Y en el área del motor Para protegerlo del sucio Que ocasiona el fango Para distribución e información Comuníquese al 787-477-4330 Bazooka Ultra Black Shine Bueno mi gente Es solo 4x4 Flow Después de esa corrida Que tuvimos en Yabucoa Nos dimos cuenta Que estamos fuera de forma Especialmente ruso Que tuvieron que sacar Con una erlinga Y a ti te buscaron Con un wincher Mi hermano Estamos bien Gordo ¿Quién fue el que nos estaba vacilando? Nos estaba vacilando allí Que estábamos Pablo Pablo fue Pablo Pablo este reto También va para ti Estamos aquí Nosotros estamos aquí Y tú Tú no cabes en el jeep ¿Qué vas a hacer? Verdad que el asiento Tuvieron que hacer unos angelos Pero pues No es culpa de nosotros Así que vamos a ver Si tú también te pones Para tu número Para que mira Ya que nos retaste Mira donde estamos ¿Dónde que estamos? Estamos en Spartan Fit En la Kennedy Mi gente Venga acá ¿Quién es la persona? ¿Quién es el dueño de esto aquí? Yo creo que está por ahí Vamos para allá Vente ¿Eso? Vamos para allá Si yo estamos aquí gozando ¿Qué pasa? Estas facilidades Pero Pero eso es un No, mira Cuidado con esas pesas Aquí es otra cosa De verdad Mira quién está ahí Todos ahora Como chicos Pero no me tienen miedo No me dejan a mí ¿Qué pasa? Miren, este es el 4x4 Flo Estamos aquí con nuestra amiga Alessandra ¿Cómo estás, joven? Mucho gusto Excelente Ahora que los veo Los estás esperando Alessandra Estamos aquí Porque nos dijeron Que aquellas personas Que nos vacilaron En la corrida del domingo Se van a arrepentir Porque usted nos va a poner Aquí a nosotros ready Se van a arrepentir Porque aquí te vamos a poner ready Y no te van a decir Más viejito sexy Te van a decir solo sexy Mira, dicen que este es El mejor sitio Donde se entrena En todo San Juan Y todo Puerto Rico ¿Es cierto? Bueno Vamos a demostrarlo Poniéndolos en shape a ustedes ¿Y por qué? ¿Qué se hace aquí? ¿Por qué esto es especial A diferencia De cualquier otro gimnasio O otro lugar de entrenamiento? No es un gimnasio tradicional Porque se hacen ejercicios funcionales Y la diferencia Entre un gimnasio tradicional Y nosotros Es que todos los días Hacemos algo diferente Nunca repetimos una rutina ¿Para qué? Para que tu cuerpo Nunca se adapte Y al no adaptarse Siempre estás provocando Cambios físicos ¿Y qué pasa con las personas Que tienen miedo a venir Porque se puedan burlar de ellos O sea, muy gorditos O como yo Que estoy empezando en esto ¿Qué pasa con personas Así como yo Que quieran empezar? Bueno Qué detalle Nosotros tenemos gente De todo tipo Desde primerizos Hasta atletas elite Lo bueno de aquí Es que te vamos llevando De la mano Es decir Siempre que tú llegas Tienes una manera básica Una intermedia Y una avanzada De realizar el mismo ejercicio O sea que Alex Alex puede estar aquí ¿Verdad? Alex puede estar aquí Porque puede ser de la manera básica Y a medida que vas adquiriendo Experiencia Y estado físico Vamos agregándole Grado de dificultad ¿Para qué es esto? Para que nunca te resulte Tan difícil De que no lo puedes hacer Ni tan fácil De que no te surja efecto ¿Qué detalles? Porque cualquier persona Puede venir a hacer Cualquier tipo de ejercicio Y no lo discriminan ¿Tienen algún numerito? ¿Cómo la gente llega hasta acá? Claro que sí Estamos en la avenida Kennedy Al lado de Sam's Entrando por el museo De Vida Silvestre Donde está el elefante En San Juan Como bien lo dijeron Nos pueden encontrar Por Facebook La página de Facebook SpartanFit Todo junto Y si no En Instagram SpartanFitPR Y nuestra página web SpartanFitPR.com Los teléfonos son 787-800-2662 Mi gente Si ellos dos se atreven Se puede atrever Cualquier persona Tú puedes también Tú puedes Y Alex también Tú puedes Yo le tengo un reto A todas las personas Que nos acompañan En la aventura Cada uno de ellos Debe venir para acá A ver si de verdad Tienen los pies en su sitio ¿Verdad? 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 A SpartanFit Aquí en la Kennedy Llévatela Aquí no hay fango Pero te vamos a enfangar ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo sightings cleaned? ¿Cuándo le llegó después? ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué oferta me tiene para nuestros clientes? Como que te me has escamado los especiales. Bueno, el mes de mayo, el día 20, que es sábado, vamos a sacar un montón de aros en la parte de afuera del negocio. O sea, que el frente, que todo esto es frente aquí. Y lo vamos a dar al costo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No escuché bien. Muchos aros se van a ir al costo. O sea, que todo Puerto Rico tiene que estar aquí el día 20. Bueno, si quieren conseguir cosas económicas, si quieren goma a buen precio, balanzamiento gratis, montura gratis, todo lo que se puede hacer ese día, es lo que vamos a celebrar el cumpleaños de nosotros. ¿Cuántos años tenemos ya? Cumplimos 28 años el día 21 de mayo. Oye, Vaca, y ahora que tú estás hablando de especiales y muchas cositas, ¿cuánto me va a dar eso? Que por ahí los tienen, por ahí medios, medio, pero me dieron que ese es el que es. Bueno, si te fijas, este bonete es 25 aniversario. Esto lo trajeron los Rubicón. Y nosotros lo compramos en marca de Smith & Bill. Porque Smith & Bill nos da como una garantía de que no se pudren. Entonces, pues nosotros decidimos traer esta marca. ¿Cuánto me lo va a dar? ¿Cuánto me lo va a dar? Rapidito, con todo. Bueno, este... Llévatelo en 589. ¿Cómo es? 589, mi gente. Los que vieron el anuncio, se los voy a dar en 589. Este bomper que está aquí es original de Jeep también, del 2007 al 2017. Te lo puedes llevar en 139 pesitos también. ¿Ya no tienen que llamar? Pueden llamar al 898-8389. Estamos ubicados en el barrio Campolera de Pueblo Gatillo. Mi gente es solo 4x4, el día 21 aquí. Llévatela, dale. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Esto es una experiencia religiosa estar aquí! ¿Quieres estar despancado y gozar de verdad? ¡Aquí! ¡Estamos gozando un poquito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos viendo lo que es un Riccone y el Winchell! El hombre... El hombre orquesta está dando los cálidos de verdad de cómo se puede bregar con él. ... la máquina para darle duro de verdad dos veces para nada este duro pero como 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 si no es alcohol como si fuera tuyo como que está salvo hay que meterle con mano y muñeca al dar mata de este hombre que yo vi adelante curioso este hombre está en otra liga este mi maestro este a mí lo más curioso que me está es que se está cayendo pero la goma siga ahí está contento tranquilo no importa papá lo importante es pasarla bien curarse aquí no venimos a criticar a nadie es pasarla bien y vacilar como te llamas alex y papito alex y estamos sorprendido contigo nos gusta el estilo que trae tú sabes sin miedo adelante es lo mejor que hay para darle ahí le doy en la madre y no sufro si lo chocó le tomó palo hago lo que sé y por donde quiera voy sin sufrir el cantazo sufrir la respuesta en el techo el win y esto es sólo 4x4 esto ha sido todo por el ruta extrema velaz ruso como le gusta usted de la ruta que de verdad usted le gusta ver y sintonizar la estamos pasando increíble mira cómo estamos mira cómo estamos la pasamos de lo más bien el día de hoy y no se pierdan el viernes a las 10 por tele y la canal 7 y dime las páginas y las páginas de facebook son sólo 4x4 off-road nos pueden encontrar en facebook instagram todas esas páginas que existen todas nos sintoniza y si no aparece pues crea guay no se lo pierdan el viernes a las 10 por tele y la canal 7 llévatela dale que no se pierdan el viernes a las 10 por tele y la canal 7 llévatela dale